Karin, a ver, mucho Halloween, mucho Halloween, decoración en la casa, pero nosotros somos mexicanas. ¿Y qué pusimos en nuestra casa? Un altar. Un altar de muertos en una esquina de nuestra casa muy especial. Pero explícanos qué es lo que hay en el altar. Bueno, aquí son las fotos. ¿Quiénes son? Mi tatarabuela y mi bisabuela. Mi bisabuelo y tu bisabuelo. Son mis abuelos, Pilis y mamá Yoya, ¿ok? Y son tus bisabuelos. Mi abuelo. Ajá, ¿quién es él? El papá de papá. Exacto, tu abuelo Enrique. ¿Y acá quiénes son? Mi bisabuelo y mi bisabuelo. Son los papás de Pai, o sea, mis abuelos de parte de mi papá y de mi mamá, ¿ok? Aquí tenemos, bueno, es lo mismo. ¿Qué más? Aquí tenemos las flores de Cempasuchi. De Cempasuchi, exacto. Las velas. Ajá, las velas que son, están buenísimas esas velas porque se prenden automático en la tardecita, se prenden solitas y entonces así ya se ve bien bonitas. No tenemos que como prenderla así cada una. Ajá, ¿no? Solita se prenden. También tenemos estas cositas que son para así como decorar. Ajá. Están por todo acá. Claro. Y lo que nada más es, y lo que nada más tenemos aquí como que como no hay otro de estos es esa como muñequita y muñequita. ¿Sabes qué? Es que traté de conseguir calaveritas de azúcar aquí, pero no hay en Miami, acá en Estados Unidos. Y luego Luna se las iba a comer. Y por eso no hemos puesto pan de muerte. Y también, bueno, sí tenemos pan de muerte en la cocina. Sí, pero si lo ponemos aquí, ¿qué va a pasar? Claro. Y también esto lo íbamos a poner en los colchones de ahí. ¿En las sillones? Ajá. Pero quisimos ponerlo ahí porque... Son unas calaveritas, pero que son como colchoncitos, ¿verdad? Sí. Ok. Ahora. Y tenemos una cosita más que es el papel. ¿Qué? Ah, el papel, claro, que está divino. Oye, Caro, ahora, mira, y este también te lo pusimos bien bonito, ¿verdad? Sí, este. Que le dio vida. Ahora, tú me vas a explicar tu carta y ya quiero explicar la suya. ¿Cuál es tu carta? A ver. Esta es la mía. Ajá. Para mi hermanito. Eso. Tu hermanito Martín, ¿verdad? Ajá. Que está en el cielo, que me dijeron mis hijas, pon una foto de mi hermanito, pero no tengo foto. Pero ahí vamos a poner un carrito. Vamos a poner un carrito para que él juegue, ¿verdad? Ajá. A ver, espérate, dime qué dice tu carta. Y aquí dice, hola, Martín, yo soy tu hermana, Caro, te amo mucho, te extraño, para ver títito de Caro. ¿Y lo dibujaste a él? ¿Cómo sería ahorita? Porque tendría la edad de Jackie. De carrito. Ay, está padre, amor. ¿Y qué pusiste aquí? Aquí, nada más quiero que como si puede, me escriba algo. Pero yo creo que él no te va a poder escribir. No sé, pero. Porque está en el cielo y su alma no escriba. Bueno, a ver. A ver. Y el de Jackie, que ahorita se escapó, que dice, y ella misma lo hizo en la computadora. Hola, ¿cómo estás? Gracias por cuidarme siempre. Gracias por ser mi ángel de la guarda, eres el mejor. Gracias por todo lo del mundo. Gracias por estar siempre conmigo. Martín. De Jackie para Martín. Feliz Día de los Muertos. Me dio mucha emoción cuando la leí. Me dio manos de llorar. Pero bueno, aquí está nuestro altar de muertos, celebrando a México, celebrando el Día de los Muertos. Y muy, muy orgulloso. Nos faltan unas cositas, pero bueno. Más adelante nos vamos a ir poniendo. Besos. Gracias.